Bueno, vamos a hacer un ejercicio que nos han mandado por móvil Este es un uso de las nuevas tecnologías en el aula Mandan la foto del ejercicio y directamente Se lo hacemos y se lo mandamos ¿Por qué? Porque el alumno está enfermo Vete tú a saber El caso es usar las nuevas tecnologías Para algo El objetivo es que aprendan Y las nuevas tecnologías son un modo de llegar a ello Simplemente Sea la función Definida de R en R por F de X Igual a 4 menos X cuadrado Y nos preguntan ¿Determina El punto de la gráfica en el que la recta tangente Es perpendicular a la recta? Es perpendicular a la recta Determina el punto de la gráfica Determina el punto de la gráfica Es decir Hay que calcular el X sub 0 En el que la recta tangente Es perpendicular a la recta tangente Bueno Vamos a despejar la Y de aquí Para sacar la pendiente de esta La Y sería 2Y sería Menos x más 2, y sería menos x más 2 partido 2. De aquí que la pendiente de esta recta es menos 1 medio. ¿Cómo tiene que ser? Perpendicular, la pendiente de la recta tangente tiene que ser menos 1 partido esta pendiente que es 2. Por tanto, lo que tenemos que buscar realmente es los puntos de x, donde la recta tangente tiene de pendiente 2. Como sabemos que la pendiente de la recta tangente es la derivada, tenemos que buscar los x sub 0, donde la derivada es 2. Así que solo tenemos que derivar, entonces menos 2x, igualar a la pendiente de la recta tangente, que es 2. Y el punto que me da es menos 1. Finito. Así de fácil. En x 0 igual a menos 1, la derivada vale 2. Y 2 es perpendicular a esta recta, porque 2 es perpendicular a menos 1 medio. Y ya está. Y 2 es perpendicular a menos 1 medio. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.